¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy tenemos la revisión del episodio número 1 de la primera temporada de Drag Race Canadá. Recuerden que en la descripción de este video están todos los links de las plataformas donde puedes encontrarme, incluyendo donde transmitimos ahora Drag Race Canadá, así como también All Stars 5. Sin más, les recuerdo suscribirse por favor, doble chequen que están suscritos porque YouTube me está haciendo la gatada. Aunque ustedes me sigan de hace tiempo, confirmen que siguen suscritos porque me están queriendo eliminar del parque de recreaciones. Así que, sin más, ahora sí, nos vamos con la revisión de este video. ¡Ya comenzamos! Para mí siempre el primer episodio es el más difícil porque hay muchísimas chicas, es analizar todo desde cero, ver como parte una franquicia diferente a la cual estamos acostumbrados. Entonces, a uno es como que siempre se le crea como que este escudo, como de crítica, como de cizaña, porque es como que nos ponemos tan celosos de nuestra versión original, que es como que no queremos darle un chance, una oportunidad a cualquier otra que salga. Y siento que eso fue lo que me pasó con el capítulo de hoy, que yo me iba marica a los detalles. Otra cosa que también sentí, y me parece que en esto muchos vamos a estar de acuerdo, es que se ha sucedido todo tan rápido y tan seguido. Una cosa de la otra, literal, fue la temporada 12 de Drag Race acá en América. Ahora estamos con All Stars y al mismo tiempo saliendo Canadá. Es como que te lo juro, marica. Lo vi porque sabía que tenía que verlo, pero te juro que es como que las ganas ni las tenía. También siento como que a Canadá se le ha hecho un poco difícil quizás adaptarse a producir este tipo de show, sobre todo porque las dragas, como usan un maquillaje muy intenso, pues necesitan una iluminación diferente. Yo no sé si ustedes se percataron, pero a mí lo que más me distrajo en todo el capítulo fue como yo veía las barbas, los poros y hasta las amígdalas de todas las dragas, porque de verdad la iluminación no les hizo justicia. En cada semana va a haber un host diferente. De hecho, la muchacha que llevaron para el episodio de hoy me pareció fantástica, era bella, preciosa y lo hizo bastante bien. Las frases, si bien son tomadas del Drag Race original, de todas formas creo que ellos no llegan como que a hacer una copia exacta. Me parece que fueron muy respetuosos haciendo su propia versión en cuanto a tomar todas las frases icónicas del show. Me gusta que RuPaul haya aparecido, al menos en los audios en off, también en la pantalla del World Room. Con el World Room me gustó. Yo sí siento que estuvo bastante cute, se vio espacioso, pero sí entiendo lo que mucha gente me decía que se veía un poco churpio y yo pienso que era en el tema de las puertas, que las puertas se veían como que muy baratas, muy de madera, de hacer los cajones de muertos en Cuba que se hace con pino. Era de verdad, por esa parte, yo creo que lo que lo hacía ver un poco más barato, pero en general el World Room está cute, parece una casita de muñecas. El Main Stage me encantó, se ve súper grande, súper espacioso. De verdad siento que Brooklyn, no sé si es porque quería tener como que esa neutralidad y esa seriedad de RuPaul, pero la vi muy como que cara trancada, no la vi como que disfrutándoselo. Yo la vi como que, pudiéramos decir, casi como que nerviosa. Jeffrey estaba bien, pero para ser actor, es como que no me vendió muy bien el hosting, la presentación que hizo, literal, marica, parecía que estaba leyendo el teleprompter ahí sin ningún tipo de, tú sabes, como que de tintura, de darle color al texto que leía. Era una cosa plana. Y bueno, pues la morena, yo me he reído muchísimo porque la gente la comparaban que si era Jasmine Master, la gente es malísima. Y de verdad que, en general, sí siento de que es un buen intento, pero el show es como que no me llegó, digamos, como que a atrapar. Quizás como, por ejemplo, lo hizo el de UK, que desde el primer capítulo fue como que hizo, me chupó. En este, es como que siento que tengo que ver más para ver qué tanto me puedo yo como que enamorar del show. Ahora, ya dicho todo esto, vamos a pasar a la parte de lo que fue producción y talento. El mini challenge me gustó. ¿Por qué? Porque es una primera vez. O sea, es una franquicia que empieza. O me gusta mucho que se hayan remontado a uno de los primeros mini challenge que se hiciera en Drag Race, que fue el de las fotografías, con todo esto del ventilador y el viento soplando. Me gustó la escenografía, se vio que había dinero por esa parte. Creo que las fotografías estuvieron bastante bien. No tuve, honestamente, digamos, que una como que súper favorita, pero tampoco siento como que Cain era para que hubiera ganado. Hablando de Cain, la actitud que tuvo. ¿Ustedes piensan que sea edición o que él de verdad se esté comportando así? Sí, porque yo llevo viendo tanto tiempo a Cain en YouTube y al final del día sí, él tiene la plataforma con más de 100.000 suscriptores. Pero mami, tampoco es para que te la des de Diva, porque Diva no eres. 100.000 suscriptores lo he visto yo hasta en los canales de ASMR. O sea, tampoco es que sea la gran cosa. 100.000 suscriptores lo tienen hasta perfiles de perros ladrando y sacando huesos de la tierra y enterrando mierda debajo de la alfombra. O sea, no es que tampoco que 100.000 en YouTube, ya sea para que tú te creas que eres, vaya, Shane Dawson. Pero, no sé, a mí también me da la impresión como que quizás hay un poco de edición detrás. Son muchas chicas. No muchas se me quedaron así como que pegadas. Lo que sí puedo decir es que por lo menos en lo que fue el mini challenge, vuelvo y repito, ninguna fue como que me atrapó. Entonces, ahora, ¿qué es lo que había que hacer para el gran desafío? Le habían dado unas cajas con temáticas, que eso también ya lo hemos visto en Drag Race, y ellas tenían que confeccionar un atuendo para el runway con lo que tenían, con los materiales que estaban disponibles dentro de esa caja. Me gustó la idea. ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo, ni en All Star, ni en el Drag Race original, vemos ya como que un reto de confección que esto, aunque fue churpio, por lo menos dije, coño, al fin voy a tener que ver a la gente haciéndose algo desde cero. Obviamente, tienes que contar con lo que se te da. No es lo que tú tienes, lo que compraste, lo que tú quisiste. Literal, estás tratando de hacer algo de una cosa que se ha entregado, que a lo mejor tú ni has trabajado a lo mejor en el pasado con ese material. Entonces, sí siento que fue muy difícil. Fue tan difícil que yo creo que ese altísimo nivel de dificultad fue lo que llevó a que en general el runway fuera un poquito, pues como que cochinito. Yo siento que en general estuvo bastante malo. Para mi estética, para mi gusto, no quiero ofender a nadie, pero para mí, yo siento que la muchacha que salió vestida en todo de rojo fue la mejor. Me dio actitud, me dio runway, sabía caminarlo. Estaba muy limpio, muy bien confeccionado. Para mí, ella de verdad que fue la mejor. Pero bueno, eso lo vamos a ver con Carla porque ahora vamos a analizar el runway. Ok, y comenzamos. Y esta es de las que le hablaba, Anastasia. Miren eso, señores. Es verdad, es un body suit, pero esa capa, esa capa, mi amor, es de millones. La combinación, el maquillaje, el pelo, todo. Se ve poderosa, es rica. Es como una versión neón y 2020 futurista de la bandera de Canadá. Kiara estuvo bastante bien, pero sí se veía, digamos, que un poquitico como que la suciedad en la confección se me parecía a este personaje. No sé si es el Bababook este o el de la película este de la princesa y el sapo, que era el hombre este malo, el hombre este de la religión esta rara. Lemon Joe, o sea, me gustó que se mantuviera, digamos, como que fiel a su color, que identifica como el nombre. Pero, mami, esto era un desastre. Esto era el típico look con el que se aparece una primeriza por primera vez a un show, a una discoteca por la noche, porque quiere que le den un booking. Y Lona, a mí, Lona me gustó, lo vi controversial, lo vi diciendo, aquí estoy yo, esto es lo que soy, no soy delgada, no tengo pechos, no soy perfecta, pero estoy segura de mí. La longitud del pelo, el maquillaje, todo me gustó. Kain, para mí, fue un asco. El pelo, para él le dedicase a hacer pelucas, ese pelo es un trapo viejo, es un gato muerto. El maquillaje horrible, camina espantoso. El pájaro no sabe ni siquiera caminar, según ella, que por las campanas. Vamos a ver el día que no tenga que usar campanas, cómo va a caminar. Scarlett, estuvo cute, divertido. Ay, mírame qué perra, me parezco a Brooklyn Hives. Pero, o sea, marica, es que era un reto difícil. Era confesionar con pura mierda que les dieron. Pero no me gustó tampoco. Gimbo, me gustó en el sentido de que había volumen. Supo hacer algo bonito, algo llamativo. Básicamente, casi que con zippers. Pero el pelo me molestó, me molestó el maquillaje. Y también siento de que la boa multicolor estaba como que de más. A mí la Thai, no mi, la puta, a mí me gustó. La vi moda, la vi perra, la vi regia. No tenía nada del otro mundo, pero por lo menos había exageración. Y eso siempre es algo que suma dentro del drag. Esta gordita, Gimbo, me encantó. Me gustó su pelo bastante, volumen bien perro. El maquillaje, ella incluso con su perra frente bloqueada. Llena de su perro spray negro, algo bien pageant. El outfit. Para arriba muy bien trabajado. Para abajo se quedó debiendo muchísimo. Pero creo que fue de lo mejor que hubo en la noche. En el caso de Juicy Box. Ella es bien cute, te voy a decir. La puta es linda. Pero marica. Ella tenía todos los materiales para ser probablemente el mejor runway. Tenía cinta de cassette. Tenía CDs. Y esto es con lo que se aparece, marica. Eso es un trapo. Eso es un asco. Eso de verdad que no. Pero la perra tiene actitud. Priyanka me gustó. Creo que fue la más limpia. Me dio marinera. Me dio moda. Me dio portada de boge. Me dio de verdad, o sea, full referencia al storyline que traía. Caminando como el cangrejo. Las paticas de cangrejo. Los zapaticos con el diseño de los cangrejos. Todo el trajecito de marinerito. Para mí probablemente haya sido una de las mejores. Rita Vaga me encantó. Me la viví hasta que se quitó la capa. Porque lo que tenía abajo literal era un metro de tela pegado con Crazy Glue. Era un asco. Yo no sé de verdad cómo esa mujer pudo ganar. Que Dios me perdone. Pero no, mi amor. Eso de verdad que horrible. Ella sí es muy campi. Es muy expresiva. Sabe venderse. Pero el trapo, mamá. That was not it. Ahora, cuando hicieron las deliberaciones que yo vi toda la gente que estaba safe. Yo me morí. Porque yo dije, no. Esta gente de verdad que tienen problemas muy serios en la vista. Pero bueno. A mí lo que sí me molesta. Que Brooklyn Heights. Las esperanzas que yo tenía. Es que Brooklyn, como ella se ha visto de la parte de acá, de la parte de uno. Hizo Drag Race. Ha hecho mucho pageant. Ella sabe de verdad lo que es ser una queen. Estar en un escenario. Darlo todo. Yo pensé que ella iba a tratar como que de buscar quizás más justicia en la competencia. Pero ya, desde ya. Ya yo puedo ver de que la justicia va a seguir siendo ciega. Porque, o sea, dejar safe a las mejores, literalmente, ahí se la comieron. Ahora, en cuanto a quien ganó, vuelvo y repito. No siento para nada que esa doña lo merecía. Aquello era un trapo azul pegado con una pistola de Crazy Glue. Muy feo. Muy malo. Muy bueno vendiéndolo con actitud. La pieza de la cabeza preciosa. Pero era como para que le cortaran la cabeza y la cabeza fuera la que desfilara. Porque todo lo demás, a Dios, se te quiso. En el caso del Baron, yo siento que debió haber estado Cain y junto con el Juicy Box. Yo no siento de que Lemon lo merecía. Lemon fue mala, pero aún así, por lo menos, supo venderlo. Tenía presencia. Ella te estaba vendiendo el outfit de forma que tú te enamoraras, aunque estuviera mal elaborado. Entonces, no entiendo. Bueno, sí entiendo, marica. Cain se salvó porque hace YouTube, la conocen dos o tres gente y saben que ella probablemente puede que traiga drama. Y parece que dijeron, bueno, como esta perra se defiende y saca las uñas, vamos a dejar que la perra se mantenga aunque sea un capítulo más. Y la dejaron salvada. Entonces tiraron a Lemon contra Juicy Box y tuvieron que hacer el lip-sync para ver quién se quedaba con esta canción súper vieja, pero divina. Me encanta, todavía bailo muchísimo con ella, de Carly Rae Jessen. Y te voy a decir, a mí me parece que... Ay, marica. Aquí es cuando la gente va a venir por mi cabeza. A mí me parece que Lemon se tenía que haber ido, para ser honesta. Porque, mira, los dos Splits fuera de lugar, no pintaban nada, no decían nada, no eran necesarios. Eso era un lip-sync de Sir Kirky, eso era un lip-sync de mucha boca, eso era un lip-sync de, digamos, más que como una especie casi que de danza contemporánea, de danza moderna. Y ella, no, 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 no. Y ya con los Splits me la cagó aún más todavía. El drag se ha quedado a un punto que para tú sorprender tienes que abrirte de patas. No, mi vida, no es justo. Entonces yo siento de que la Juicy Box no se rajó, no hizo Splits, no hizo una mortal, no hizo nada del otro mundo, un Flix Rondón 2. Pero, mamá, miren ese lip-sync de nuevo, miren las expresiones de esa niña, miren la boca, miren de verdad. O sea, para mí, Juicy Box fue la que lo ganó. Pero, lamentablemente salvaron a Lemon, porque obviamente es una queen que viene de New York, aunque es canadiense, muy amiguita de Jan. Y ella, pues, tiene su grupito y cantan y tienen una carrerita. Seguro que a lo mejor hasta se conoce detrás de Bambalinas con Brooklyn Heights y la dejaron. Pero la verdad siento de que no era necesariamente Juicy Box quien merecía haber dejado la competencia en el primer episodio mínimo. Aspiré a que las dejaran a las dos, pero bueno, no sucedió. De todas formas, vuelvo y repito, esto siento de que ha sido un intento que es válido que se aplaude de esta nueva franquicia. Pero creo que van a tener que luchar fuerte para ganarse el corazón del público. Y no lo digo yo, toda la gente que estaba mirando también sentían lo mismo, que había algo que faltaba. De todas maneras, déjenme ustedes saber qué piensan. Para eso está la caja de comentarios, para discutir abierta y libremente. Los quiero mucho y nos vemos entonces en un próximo video para hacer la revisión de All Star 5. Gracias mis amores por pasar y bueno, gracias por todo el apoyo. Somos ya 25 mil lecleritos, se los agradezco de todo corazón. Y recuerden, la nueva batalla en la que nos encontramos es que todos los que están suscritos constantemente, chequen de que sigan suscritos porque el tío YouTube me está probando. Gracias por pasar, los amo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.